Acá el presidente soy yo y puedo hacer lo que quiera. Textual, ¿de qué cosa? Textual de Miriam Yáñez Verdugo, la mamá de Fabiola Yáñez. Estuvo en Comodoro Pi más de seis horas declarando, Paulino. Ingresó a las 10 de la mañana, 9.58 para ser exactos, y salió de la Fiscalía a las 16.24. Allí estuvimos cubriendo todo lo que pasaba en esta declaración testimonial, que fue Lapidaria contra Alberto Fernández. Déjame resaltar, porque más allá de esa frase, vamos a mostrar en placas la declaración completa que la tenemos aquí. Yo haría esa reconstrucción, pero antes, ¿qué querés decir? Pero quiero decir para mí cuáles son las dos frases más importantes. ¿Cuáles? Una tiene que ver cuando él dice, él conoció una chica sana, limpia y la convirtió en un despojo humano. Perdón, ¿me podés repetir? Él conoció una chica sana, limpia y la convirtió en un despojo humano. Esa fue una frase que yo rescato para mí importantísima. La otra era como una rehén económica. Él le hizo saber siempre que sin él no iba a ser nadie. Nadie le daría trabajo, que no la reconocerían. Siempre la puso muy abajo. Fabiola muchas veces le pidió ayuda para conseguir un trabajo, para seguir con su vida, pero nunca la ayudó. Para mí son las dos frases. Porque una es la violencia económica, y por otro lado, en la que la convirtió producto de la violencia psicológica. Más allá de la física, que todos hemos visto ya los golpes. Entró con Mariana Gallegos, acompañado por... No, ella entró sola a las 10 de la mañana. Mariana Gallegos ya estaba dentro de la fiscalía. Esto fue cuando salió. Este es el final, o sea, cuando deja ya de... No sé si querés escuchar, no sé si tenemos el audio de Mariana Gallegos, porque ella cuenta sobre el celular de Fabiola Yañez, que finalmente hoy el fiscal Ramiro González libró el exhorto para que se haga la pericia allí en España del celular, porque no quiere que nadie lo toque. Ahí está. ¿Usted le dijo algo? Alberto, por favor. Fue muy largo y... Mariana, algo que nos puedas decir. ¿Confirmó algún golpe o algo? Como les digo siempre, chicos, cada testigo que viene no hace más que ratificar los dichos de Fabiola. Claramente. Sobre el celular de Fabiola de Mariana, chicos, ya se amplió el exhorto. En el día de hoy la Cámara rechazó el planteo efectuado por la defensa de Fernández, porque se hace vía exhorto para garantizar justamente que nadie toque nada de ese teléfono. Miriam, ¿cómo definiría Alberto? Esta es la definición más importante sobre un tema complejo. Siempre se había especulado como que el celular se había perdido. Nunca eso había ocurrido. Lourdes lo ha marcado. En el expediente nunca obró esa información. Y ahora se sabe que ese celular va a ser peritado y que todo lo que allí está vinculado a esta causa va a ser aportado como prueba. Yo diría casi inapelable. El celular que sí puedo decirte, Paulino, que no está es el de Miriam Yáñez Verdugo, la mamá de Fabiola Yáñez. ¿Por qué? Porque contó que lo llevó a España, que se cayó en un balde de agua. Aparentemente fue Francisquito el que lo tiró dentro del balde de agua y se perdió. Pero dijo, si se puede recuperar la información, yo la aportaría en la causa. Pero no es el celular de Fabiola. No, no, es el de Miriam, que es la mamá. Que es la mamá. Que es la que declaró hoy. Exactamente. Bueno, hablando de eso, reconstruyamos la declaración. Ya está Waldo Wolf con nosotros. En un ratito vamos a estar conversando con él. Muy generoso. Muchas gracias. Bienvenido. Buenas noches. Vamos a seguir hablando con Martín Tetás. Nos vamos a meter lleno en la economía, con Florencia Donovan, porque hubo muchos datos, con Nacho en la política. Pero este ha sido el denominador, el eje de lo trascendental en Comodoro Pi en el transcurso del día de hoy. Así es. Ahí vemos en una placa la declaración. Comienza diciendo, cuando tenía ocho meses de embarazo, a la 1.30 de la mañana, escuché gritos de Alberto y de Fabiola. Me desperté y salí. Ahí cuando Alberto las sacaba de los brazos, las amarrió y la tiró frente a la puerta del ascensor. La soltó y se cayó con todo. Perdón. La soltó y se cayó con todo el peso sobre la panza. Le pregunté qué pasó. Y me dice, otra vez lo mismo, reclamos de Fabiola Alberto por cosas que él hacía y eso lo ponía agresivo. Fuerte. No, Nacho, me da la impresión que... Yo creo que es un final para Alberto Fernández. Absolutamente. Ya el final fue el 10 de diciembre. Ya antes porque había sido un presidente prescindente que había delegado más al poder en el último año y medio de su gobierno. Pero desde lo simbólico, la licencia en la conducción del PJ en marzo, la huida en términos de ir a España a fin de año, y este cierre termina por eyectarlo de cualquier aspiración política, porque hasta ni los propios, me parece, reconocen en Alberto Fernández. Es más, creo que ayer Claudio Ferreño, el titular del partido Partes, se sacó una foto con Quintela de cara a la reestructuración del Perón, y me imagina. Ya está, le suelta la mano hasta a los amigos, pero bueno, porque fue eso, una farsa. Alberto Fernández fue una farsa. ¿Qué otra placa hay, Lourdes, a propósito de poder entender toda la declaración de la mamá de Fabiola? Sigamos mostrando. Cuando fui a reclamarle a su oficina, me dijo, yo hago lo que quiero, y ustedes se callan. Ella llegaba a la casa de huéspedes a cualquier hora de la madrugada con la cara hinchada, con un bife puesto. Una vez llegó con cuatro dedos marcados en la cara. El mismo día que se comprometía, esto estamos hablando de 2016 en Francia, el mismo día que se comprometía con ella, él estaba hablando con otras personas. Tenía relaciones paralelas. Eso habla de la relación tóxica, claramente. Exactamente, ahí lo tenemos los chicos que son unas excelentes placas. Seguimos hablando de esta relación tóxica. Dice, él me quería convencer de que mi hija estaba loca, que había que llevarla al médico. Pretendía que yo arregle los problemas que él generaba. Claro, porque ella dice, yo me volví al alcohol a propósito de todo el destrato, todo lo que sufrí, todo lo que padecí, o inclusive el aborto que me pidió que me realice en 2016. Bueno, y acá está la frase que yo te resaltaba hoy al comienzo. Él conoció a una chica sana, limpia, y la convirtió en un despojo humano. Bueno, qué fuerte, ¿eh? La verdad... Y después, bueno, habla del aborto que se hizo en 2016, que él le manda con Daniel Rodríguez un sobre de plata para que ella arregle todo, porque él quería terminar con el tema el otro día. Y después, al contrario, la llama a la madre de Fabiola diciéndole que su hija había decidido hacer eso que él no quería y es cuando Fabiola se va a vivir a Londres. O sea, lo involucra a Daniel Rodríguez, entonces. Sí, ella lo involucra a Daniel Rodríguez como la persona que le lleva el sobre de madera con el dinero para que ella... Ahí está. Ella no quería hacerse el aborto, pero él le mandó la plata en un sobre con el secretario de él, Daniel Rodríguez, y escuché lo que él le dijo por teléfono. Ahí te mando el dinero para que mañana soluciones eso. Que no pase de mañana. Pregunta del millón. ¿Daniel Rodríguez es el que terminó en Casa Militar? No, en... No, era el intendente de Olivos. El intendente de Olivos, exactamente. Que ya declaró. Era el que le hacía los trámites complejos a Alberto Fernández. Acá, esta es una demostración cabal de cómo es que termina siendo el intendente de la Quinta de Olivos cuando Alberto era presidente, porque este era el nivel de relación que tenía Alberto Fernández. Y que también está comprometido en la causa de seguros. Le tapaba los baches que tenía. Y estaba comprometido en la causa de seguros que es la causa origen para todo esto que estamos conociendo porque todo surge a partir de la conversación del celular de la secretaria privada de Alberto Fernández durante muchos años, incluido cuando él fue presidente de la Nación, por esa irregularidad en la causa de seguros. Esto es un desprendimiento como Lourdes ha contado hasta el hartazgo más de una vez, que empezó allá por el mes de julio y cuyos testimonios se van profundizando en el transcurso de esta cena. Y no solo involucra a Daniel Rodríguez, también involucra al doctor Saavedra. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Querés que veamos la placa? Dale. Antes de embarazarse, yo fui con ella al chequeo y pedí hablar aparte con el médico Saavedra para que me explicara por qué estaba tomando esos ansiolíticos y todas esas cosas. Y le dije que ella estaba abusando como nunca de esos ansiolíticos y del alcohol y que Alberto sabía y que había que hacer algo si estaban pensando en tener un bebé porque esta situación no era buena pero todos hicieron oídos sordos. Esto ya se refiere, supongo, no al 2016, esto ya es 2021. Cuando estaban por hacer el tratamiento, exacto. 2021. Sí, correcto. Ya Alberto presidente y efectivamente Fabiola en las condiciones que estamos descubriendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!